¡Muy buenas! Por fin parece ser que tenemos fecha para lo nuevo de Adele, 25 se va a llamar su nuevo disco y bueno, en verdad es un rumor, todavía no está confirmado de manera oficial, pero parece ser que los medios más relevantes, como por ejemplo Before, pues que más peso tienen, están indicando que sí, que el próximo mes de noviembre tendremos lo nuevo de Adele y próximamente el primer single. Pero claro, es que llevamos un tiempo que se venían rumoreando constantemente que si va a venir en octubre, que si el de octubre del año pasado también se rumoró que iba a regresar, que si en exclusiva de Tidal, que si en exclusiva de iTunes, que si... un montón de rumores, entonces no sabemos ya a qué aferrarnos, si realmente esta es la definitiva o si realmente es un rumor más. En este caso viene de Billboard el rumor y lo cual hace que tenga un poquito más de peso, ¿no? Pero de momento es un rumor. Veremos a ver si se lo confirma de manera oficial. Lo que también ha desvelado la revista Billboard ha sido que además está producido el disco, un nuevo productor ha sido confirmado, que es Max Martin, lo cual nos hace pensar que quizá vaya a ser un poquito más comercial que anteriormente. También han anunciado que está trabajando con Des Moves, sí, con Dancer Moves, que es un productor de música hip hop, así es que podremos ver quizá en un registro completamente diferente a Adele. Ella había anunciado, y sus productores también, de hecho, había anunciado que va a sonar completamente diferente. Su voz dice que es enorme para sonar en un montón de registros, se estaba rumoreando que hay canciones más rock, se estaba rumoreando con canciones más bailables. También tiene a Farrell entre los productores. Os voy a dejar aquí abajo vídeos en los cuales hemos hablado del nuevo disco de Adele, que tiene un sinfín y un abanico muy disparo además de productores, con productores muy diferentes además entre sí, que tratan la música de manera muy diferente, estilos diferentes, ¿no? Os voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que le eches un vistazo y veremos a ver con qué nos sorprende a Adele, porque le va a hacer falta sorprendernos, ya que, bueno, hace ya bastante tiempo que no atrae nueva música y le va a hacer falta algo realmente impactante si quiere, otra vez, capturar y enamorar nuevamente a las grandes masas. Ya sabéis que para estar informado de lo que está surgiendo acerca de Adele, te aconsejo que te suscribas aquí a Popnews. Aquí abajo, como digo, te voy a dejar las últimas informaciones que hemos dado aquí en Popnews acerca de Adele, del regreso de Adele, que finalmente a ver si se produce este mismo año. Y también te voy a dejar de resucciones a las cuales no podéis seguir para estar completamente conectados a Popnews o por si nos tenéis que hacer alguna pregunta. Pero antes me gustaría saber vuestra opinión. ¿Pensáis que tanto tiempo una producción del disco es buena? ¿O si realmente está... Ay, cuando una canción se empieza a producir y se empieza a hacer de nuevo y se empieza... Finalmente a lo mejor se queda en algo peor de lo que en un principio a lo mejor podría ser la canción? Cuanto más vueltas le das a la mierda, finalmente a lo mejor luego terminas haciendo un auténtico caro, ¿no? ¿Qué opináis acerca de esto, de tanto tiempo produciendo un disco? Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!